Gracias por haber venido loco a compartir con nosotros Y un toque de ketamina y GH en la bebida Y aspiras cocaína y tu cabeza va a estalla Y ecos de la radioactividad La energía de todo lo que tiras Se abren las heridas y de tanto rodear Mi alma oscura y hoy quiero brillar Si profanado por las drogas así está mi cuerpo Que se lleva el tiempo y solo veo pasar Igual no será controlada Mentiras Cienes luz indebido que podes ver en mi piel Rehabilitaciones incumplidas que me olviden Estoy cansado y en noche sin dormir Y tomando panquillas, bailando por ahí Perdiendo la sonrisa y de sentir Cogiendo sin amor, perdiendo amigos Dejando de lado alguna gestación Y el frío en mis pulmones Y tanto Que la lluvia cae por mi sombrero Y yo voy destiniendo lo que fui Aunque lo mejor Está por venir la chica de ojos Tengo un vuelo que encendió las flores de Boucher Y en un viaje vivo Tengo que la vitamina y que hachen la bebida Y aspiras cocaína y tu cabeza va a estar Y hay ecos de la radioactividad Ella me dio pirinas, chocolates y bebidas Y yo le di amor, terror y diversión Tomando un champagne y el home de rock Y probando un corte que no es un corte para difusión Porque esto no es para la radio Porque yo no ropeto Ni rock, ni mis palabras, ni todas mis andantas Y si no te alcanza, escucha pan, rock Lo mío es esto, es el minimal cor Y en el uso indebido que podés ver en Eugen Rehabilitaciones Rehabilitaciones No lo sé Y voy probando un corte que no es un corte Y para difusión Porque esto no es para la radio Porque yo no, no vendo mi rock Yo no vendo mi rock Yo no vendo mi rock Ya me dio pirinas, chocolates y bebidas Yo le di amor, terror y diversión